¡Vamos! Nuestra señora alcaldesa, en mujer de una palabra, pues ya tuvimos la prueba, cuando en la pre-campaña advirtió, que por nuestra tierra iba a morir, ¿quién podría pensar, doña Celia, que usted es su promesa, con el tiempo la iba a cumplir? No desea la peña, comiendo y comiendo, que si una merienda, que si una cena, que si un almuerzo le gusta la gamba, no la cojino, el cambio a la lentea ya cargas pasión, va a morirte por mal agasoso mío y eso seguro, pero por culpita de un empacho, vámonos que vámonos, deja atrás ya sus problemas, si se encuentra enfermo por la amargura, si piensa que el mundo es una locura, Si está buscando el remedio, aquí tiene usted la cura, perche para el que llora, perche para las penas, para la casa al consejo, venga pa'l barrio, no se entretenga, que el perche ya está despierta, está despierta. Mi querido presidente, cuánto te habrán criticado, por salir de campanazos, en los actos disfrazados, Hay quien dice que incluso durmió, con el traje no lo creo yo, hay que ver que forma de liarla, vaya mala lengua, comentario con mala intención. Hasta la alcaldesa, barbelo tan guapo, después del exitazo que tuvo el tío como rey mago, quiso convencerlo en ese momento, para que supiera hasta el campanario, Vámonos, deja atrás ya sus problemas, si se encuentra enfermo por la amargura, si piensa que el mundo es una locura, si está buscando el remedio, aquí tiene usted la cura, perche para el que llora, perche para las penas, para la casa al consejo, venga pa'l barrio, no se entretenga, que el perche ya está despierta, está despierta.